Salmo 91 Oración de Protección Más Poderosa Señor Todopoderoso, refugio eterno y protector infalible, en Ti busco refugio. En la sombra de Tus alas encuentro paz y seguridad, pues has prometido ser mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Te pido, oh Señor, que me guardes de las trampas del mal y de las adversidades que acechan en la oscuridad. Como dice Tu palabra en el Salmo 91, no temeré el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la destrucción que asola al mediodía. Mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra, pero a mí no llegará. Solo con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto mi confianza en Ti, Señor, mi refugio, el Altísimo, mi habitación segura. Te suplico, Dios mío, que envíes a Tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos, que me sostengan en sus manos, para que mi pie no tropiece con piedra alguna. Sobre león y aspic pisaré, hollaré cachorros de león y serpientes. En Tu encuentro, la victoria y el poder para enfrentar todo peligro y toda adversidad. Clamo a Ti, oh Señor, porque sé que me responderás. Estarás conmigo en la angustia, me librarás y me glorificarás. Me saciarás de larga vida y me mostrarás Tu salvación. Tu fidelidad es mi escudo y mi baluarte. En Tu presencia, toda sombra se disipa y todo temor se desvanece. Señor, te pido que Tu presencia protectora sea constante en mi vida y en la de mis seres queridos. Guarda nuestras entradas y salidas hoy y siempre. Protege nuestras mentes y nuestros corazones de las dudas y temores. Y fortalécenos en la fe y la esperanza. Que Tu amor y Tu verdad nos guíen siempre y que Tu Espíritu Santo nos ilumine con sabiduría y entendimiento. Ayúdanos a reconocer Tu mano en todas las cosas y a confiar en Tu providencia, que nunca falla. Que en cada paso que demos, Tu gracia nos preceda y Tu mirada nos guíe. Oh Dios Todopoderoso, mi refugio y mi fortaleza. Ante Ti vengo con un corazón humilde y un espíritu necesitado, buscando Tu protección divina y Tu guía inquebrantable. En la sombra de Tus alas encuentro el consuelo y la seguridad que sobrepasan todo entendimiento humano. Eres mi refugio, mi lugar seguro y en Ti deposito todas mis preocupaciones y miedos. Desde el amanecer hasta el ocaso, Tu amor y Tu fidelidad me rodean. Por eso, como está escrito en el Salmo 91, no temeré los peligros del día ni las incertidumbres de la noche. Tu verdad es mi escudo y mi armadura, y bajo Tu protección, las adversidades del mundo no pueden alcanzarme. Aunque el mal aceche en la oscuridad y el desastre golpee a plena luz del día, yo estaré seguro porque Tu Señor eres mi refugio. Eres un Dios que salva y que libera. Tus ángeles fieles y poderosos me guardan en todos mis caminos. Ellos me llevan en sus brazos para que mi pie no tropiece en la piedra. Con Tu fuerza pisaré sobre el león y la serpiente. Dominaré las fuerzas del mal que buscan mi destrucción. En Tu nombre, oh Dios, encuentro la valentía para enfrentar cada desafío y cada peligro. Señor, clamo a Ti en mi angustia y sé que estás conmigo. En los momentos de prueba siento Tu presencia consoladora y liberadora. Me prometes larga vida y Tu salvación es mi esperanza continua. Me rodeas con Tu gracia y me llenas de Tu paz, asegurando que ninguna adversidad pueda apartarme de Tu amor. Te pido, Señor, que extiendas Tu protección no sólo sobre mí, sino también sobre mi familia, mis amigos y todos aquellos que me son queridos. Que Tus ángeles acampen alrededor de ellos y los guarden en sus caminos. Protege nuestras casas y nuestros lugares de trabajo. Sé nuestro amparo contra las injusticias y las calamidades del mundo. Ayúdanos a vivir cada día con gratitud y con la mirada fija en Ti. Que Tu sabiduría nos guíe y Tu luz disipe las sombras de duda que intentan invadir nuestros corazones. Fortalécenos en nuestra fe y aumenta nuestra confianza en Tu poder. Que cada palabra que pronunciemos y cada acción que realicemos sea un reflejo de Tu amor y Tu justicia. Te pido que nuestro espíritu sea siempre sensible a Tu voz. Que aprendamos a buscar Tu rostro en todo momento y a vivir en obediencia a Tu voluntad. Que nuestro caminar sea firme y nuestro corazón siempre esté dispuesto a seguirte, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Oh Señor, Dios omnipotente y eterno, ante Tu majestuosidad y Tu poder infinito me postro, reconociendo que eres el principio y el fin de todo lo que existe. En Ti encuentro mi refugio y mi más segura protección. Eres la roca sobre la cual edifico mi vida y el escudo que me resguarda de todo peligro. En la inmensidad de Tu amor y Tu misericordia encuentro la calma que mi alma anhela. Tú que dominas los cielos y la tierra, que observas desde lo alto y conoces lo más profundo de nuestros corazones, extiende Tu mano poderosa para liberarme de todo temor y angustia. Según Tu promesa en el Salmo 91, no temeré las amenazas nocturnas ni los ataques que surjan a la luz del día, pues Tu fidelidad forma un baluarte impenetrable a mi alrededor. Concédenos, Señor, la gracia de vivir bajo Tu mirada, conscientes de que Tu Espíritu nos guía y nos sostiene. Enseña a nuestros corazones a discernir Tu presencia en cada momento de nuestra vida. Que Tu sabiduría ilumine nuestras decisiones y Tus preceptos guíen nuestros pasos. Haznos instrumentos de Tu paz y testigos de Tu amor en un mundo que necesita desesperadamente de Tu esperanza. Invoco Tu protección, oh Dios, no sólo para mí, sino también para todos los que sufren en soledad y desesperación. Extiende Tu mano sanadora sobre los enfermos, conforta a los afligidos y provee refugio a los desamparados. Que Tu amor transformador alcance cada rincón de la tierra y que más corazones se abran a la verdad de Tu salvación. Fortalécenos en la lucha contra el mal que nos rodea. Revístenos de Tu armadura espiritual para que podamos resistir en los días malos y mantenernos firmes después de haber superado todos los obstáculos. Que Tu verdad sea nuestra coraza y la fe en Tu justicia nuestro escudo. Renueva nuestras fuerzas cuando flaqueemos y nuestra fe cuando vacile. Que recordemos siempre que los que esperan en Ti renovarán sus fuerzas, se alzarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú eres el dador de toda buena dádida y el restaurador de la vida. Que nuestra vida sea un constante testimonio de Tu gracia y Tu bondad. Que cada día podamos decir con convicción El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío plenamente. Permítenos vivir con la certeza de que nada podrá separarnos de Tu amor, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Oh Dios eterno, creador del universo y fuente de todo bien. Ante Ti vengo con un corazón lleno de reverencia y gratitud. Eres el alfarero de mi alma, el diseñador de mi destino, y en Ti encuentro el propósito y la dirección de mi vida. Tu poder no conoce límites y Tu amor cubre la tierra como los océanos cubren sus abismos. Eres digno de toda adoración y toda mi confianza está puesta en Ti, oh Señor, roca mía y redentor. En los momentos de incertidumbre y temor, me aferro a las promesas de Tu palabra que es lámpara a mis pies y luz en mi sendero. Enseñado en el Salmo 91, me recuerda que Tú eres mi refugio y mi fortaleza, un auxilio siempre presente en tiempos de angustia. Por eso, no temeré las sombras de la noche ni los peligros que el día trae, porque Tu verdad me rodea como un escudo impenetrable. Te pido, amado Padre, que sigas desplegando Tu protección sobre todos los aspectos de mi vida. Vigila mis pensamientos para que permanezcan puros y enfocados en lo bueno y lo justo. Custodia mis palabras para que sean reflejo de Tu amor y de Tu sabiduría. Protege mis acciones para que en todo refleje Tu bondad y cumpla con Tu voluntad. Extiendo mi oración para interceder por aquellos que aún no Te conocen, que puedan experimentar Tu presencia y Tu salvación. Abre sus ojos y sus corazones para que vean Tu luz y sientan el toque de Tu gracia. Que el conocimiento de Tu amor llene la tierra como las aguas cubren el mar y que muchas almas sean atraídas hacia Ti, el único refugio verdadero. Oh Señor, en los días de lucha y en los momentos de paz que siempre busque Tu rostro, enséñame a vivir en una oración constante y a depender completamente de Ti. Que mi vida sea un continuo canto de alabanza a Ti, celebrando cada día las maravillas de Tu misericordia y Tu protección. Fortaléceme para enfrentar cada prueba con coraje y cada bendición con humildad. Sobre todo, pido que Tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión y que Tu sabiduría infinita sea la luz que ilumine mi camino. Que pueda discernir Tu voluntad en cada situación y actuar conforme a ella con un corazón valiente y decidido. Lléname de Tu paz que supera todo entendimiento y que en medio de las tormentas de la vida pueda permanecer firme y seguro bajo la cubierta de Tu amor eterno. Oh Dios eterno, fuente inagotable de amor y vida, ante Ti vengo con un espíritu agradecido y un corazón lleno de adoración. Eres el sostén del universo, el diseñador de cada estrella en el cielo y cada flor en el campo. Toda la creación declara Tu gloria y majestad y en cada soplo de viento, en cada gota de lluvia, veo las huellas de Tu bondad infinita. Tú que has formado los mundos y conoces cada secreto del corazón humano, extiende Tu mano protectora sobre toda mi vida. Como prometes en el Salmo 91, que ni la enfermedad ni el desastre puedan acercarse a mi morada, pues en Ti encuentro un refugio seguro y una defensa impenetrable. Eres mi escudo y mi gran recompensa, y bajo la sombra de Tus alas encuentro reposo y seguridad. Señor, imploro Tu gracia no sólo para mí, sino para toda la comunidad de creyentes. fortalecenos en nuestra fe y nuestro caminar contigo. Que como Cuerpo de Cristo seamos luces brillantes en un mundo a menudo oscurecido por el dolor y la desesperación. Ayúdanos a ser instrumentos de Tu paz y amor, extendiendo manos de ayuda y palabras de esperanza a los que sufren y los necesitados. Te pido especialmente por los líderes de nuestra comunidad, otórgale sabiduría divina para guiar, un corazón compasivo para amar y una fe inquebrantable para perseverar en cada desafío. Que su liderazgo refleje Tu amor y justicia, inspirando a todos a seguir más de cerca Tus caminos. En esta oración también levanto mi voz por aquellos en lugares de autoridad y poder en el mundo. Ilumina sus mentes y corazones para que tomen decisiones que promuevan la paz y el bienestar común. Que su gobierno esté marcado por la integridad y la búsqueda del bien, no sólo para unos pocos, sino para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Amplía, oh Dios, mi capacidad para confiar en Ti y para ver Tu mano en cada circunstancia de la vida. En los días de sol y en los días de lluvia, en los momentos de alegría y en los tiempos de prueba, que siempre puedas reconocer Tu soberanía y Tu providencia. Enséñame a depender cada día más de Ti, sabiendo que cada detalle de mi vida está bajo Tu cuidadoso o escrutinio. Que mi oración, mi alabanza y mi servicio sean agradables a Tus ojos, Señor. Que mi vida sea un testimonio constante de Tu gracia y Tu misericordia. Deseo caminar en obediencia y amor, reflejando Tu carácter en todo lo que hago, diciendo como el salmista, El Señor es mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Oh Señor Todopoderoso, refugio en la tormenta y guía en la confusión. Ante Tu grandeza infinita me postro. Tu creación vasta y maravillosa testimonia Tu sabiduría y poder. en la complejidad del universo veo la minuciosidad de Tu atención, en la delicadeza de la flor más pequeña, la ternura de Tu cuidado. Eres digno de toda alabanza y mi alma se eleva en gratitud por Tu presencia constante y Tu amor inagotable. Consciente de Tu misericordia y Tu justicia que abarca toda la tierra, te suplico que extiendas Tu mano sanadora sobre nuestro mundo herido. En lugares asolados por la guerra trae paz, en comunidades destrozadas por el odio siembra reconciliación, en corazones oprimidos por el dolor otorga consuelo, que Tu espíritu inspire a los líderes mundiales y locales a buscar soluciones que honren la dignidad humana y fomenten la equidad. te pido oh Dios por la juventud de nuestras sociedades, protégelos de las tentaciones y los peligros que acechan en tantas formas, fortalécelos en carácter y en espíritu y guíalos para que sean agentes de cambio positivo, portadores de Tu verdad y Tu luz en un mundo que a menudo se siente oscuro y desesperado oh Señor extiende Tu protección a todos los rincones de nuestro planeta desde los océanos profundos hasta las montañas más altas desde las selvas vastas hasta los desiertos áridos que Tu cuidado y conservación se manifiesten en nuestra responsabilidad por estos recursos naturales enseñándonos a ser custodios fieles de la tierra que nos has confiado invoco Tu presencia en nuestras comunidades de fe que seamos un pueblo unido en amor y servicio reflejando Tu gracia a través de nuestras acciones y palabras inspiranos a cuidar unos de otros especialmente de los más vulnerables entre nosotros los ancianos los enfermos los marginados que nuestras congregaciones sean oasis de esperanza y centros de comunidad activa y amorosa Señor en los momentos de soledad o desesperanza cuando nuestras propias fuerzas parecen insuficientes recuérdanos que Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad enséñanos a encontrar valor en la quietud y sabiduría en la oración que cada desafío nos impulse a profundizar nuestra relación contigo descubriendo así la profundidad de Tu paz que excede todo entendimiento oh Dios omnipotente y misericordioso acudo a Ti lleno de fe y esperanza elevando mi corazón y mis pensamientos hacia Tu divina presencia Tú eres el refugio seguro y la fortaleza que nunca falla y en Ti encuentro la paz y la protección que mi familia y mis hijos necesitan te pido Señor amado que extiendas Tu mano poderosa sobre mi familia rodea nuestra casa con Tu amor y Tu seguridad que ningún mal nos alcance y ninguna plaga se acerque a nuestro hogar como prometes en el Salmo 91 que mil caigan a nuestro lado y diez mil a nuestra diestra pero que no nos afecte porque Tú estás con nosotros envía a Tus ángeles Señor para que acampen alrededor de nuestros hogares y guarden a cada miembro de mi familia en todos sus caminos que sus manos nos sostengan y nos protejan de tropezar en piedra alguna especialmente Señor te pido por mis hijos guíalos en cada paso protégelos en cada decisión y fortalécelos en cada desafío inspira a mis hijos con Tu sabiduría y Tu gracia que crezcan en estatura en sabiduría y en gracia ante Ti y ante los hombres ayúdalos a reconocer su propósito y sus dones y a utilizarlos para glorificar Tu nombre que tengan corazones compasivos mentes agudas y espíritus valientes enséñales a amar lo que es justo a aborrecer lo que es malo y a buscar siempre la paz cuida Señor la relación entre todos los miembros de mi familia que nuestro hogar sea un lugar de amor de perdón y de alegría constante ayúdanos a apoyarnos mutuamente a aprender los unos de los otros y a compartir nuestras cargas y nuestras victorias que nuestra comunicación sea siempre abierta honesta y llena de respeto te pido también oh Dios por la protección espiritual de mi familia defiéndenos de las influencias negativas y de las tentaciones que puedan desviarnos de Tu camino fortalece nuestra fe y nuestro compromiso contigo que en nuestro hogar siempre resuene Tu palabra y que las oraciones que elevamos a Ti sean un reflejo de nuestro amor y nuestra devoción oh Señor sé que nos amas profundamente y que cuidas de nosotros con una atención que supera todo entendimiento gracias por cada momento de alegría por cada prueba que nos fortalece y por cada bendición que nos has dado confío en Tu amor eterno y en Tu misericordia sin fin sabiendo que todo lo que pedimos en oración lo recibiremos si tenemos fe por todas estas cosas te doy gracias y te alabo Señor Tu misericordia y Tu poder no tienen fin en Ti oh Dios he puesto mi confianza y sé que no seré defraudado enséñame a morar en Tu presencia cada día a vivir bajo Tu protección y a descansar en la certeza de Tu amor eterno en todo momento Señor quiero alabarte y agradecerte por Tu presencia constante en mi vida Tu amor y Tu fidelidad son el fundamento de mi existencia a Ti el único Dios verdadero y viviente sea toda la gloria la honra y el poder por los siglos de los siglos gracias Señor por escuchar nuestras oraciones por Tu paciencia sin fin y Tu disposición a renovar nuestras vidas con un espíritu de humildad y esperanza te ofrezco este ruego sabiendo que estás obrando en cada palabra y en cada silencio Amén Amén